Bueno, qué ganas tengo del directo de hoy... ¡Ah, Diana! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, qué ganas tengo... Mira, María, bien, 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 ya se van conectando... Que tengo muchas ganas del directo de hoy, les iba diciendo que estoy yo hasta... Estoy con mi libreta, ¿eh? Y todo, o sea... Con apuntes, yo también traigo, ¿eh? Yo también traigo apuntes. Sí, porque además me he dado cuenta de que un montón de gente nos ha ido escribiendo y me he dado cuenta de que, oye, pues en cierta manera como que tú en tu casa sientes que dices en otras casas también pasan cosas, ¿sabes? Claro. Entonces, oye, pues también es esto del consuelo, ¿no? De que le pase a otros. Además, tú que has venido a un taller conmigo y además también has estado con Isa, sabes que cuando te juntas con otros papás al final te das cuenta que el problema no lo tienes solo tú. Que es que nos pasa a todos. Que, por cierto, yo me iba a esperar a que se conectara más gente para presentarte, pero bueno, yo te voy presentando ya. Porque Diana, yo conocí a Diana porque fui a un taller suyo, bueno, Sebas y yo fuimos a un taller suyo de disciplina positiva. Hicimos un intensivo y eso que yo ya había estado con Isa, con la madre Molona, haciendo uno de los talleres y da igual porque yo ahí lloré y re, a partes iguales. O sea, yo salí de allí hablándole de la disciplina positiva a todo el mundo y aparte no solamente de la disciplina positiva sino porque me parece como que le das otra visión a las cosas, ¿sabes? Bueno, una visión buena. Eso, incluso que tal y digo, ay, pues es verdad y porque no lo he pensado por ese lado, ¿no? O sea, que hubiera sido un poco más fácil pensarlo. Pero bueno, que... Hola, chicos, a todos. Ay, mira, Mar de Plata, Argentina, Baby Tribu, ay, hola. Mad Man, bueno, 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 bueno. Eso es un montón. Baby Tribu también ha salido un montón de cosas, ¿eh? Sí, Lee. Ha salido un montón de cosas. Lee, sí, sí. Bueno, pues a ver. He recibido un montón de cuestiones y de preguntas y de cosas que pasan en las casas, ¿vale? Entonces, he cogido cinco cosas que me han parecido las que más se repetían. Pero a ti, ¿qué te parece? Mira, Isa, la madre molona. Habíamos hablado... Ya está por aquí. Habíamos hablado muy bien de ti. Ha sentido mal. Se la ha perdido, se la ha perdido. No pasa nada. Bueno. Ha hablado muy bien. Bueno, ¿te parece que empezamos por la que más, yo creo, la que más se ha repetido, que es el comportamiento agresivo? Vale. Lo único, antes de empezar, porque yo le estaba dando vueltas a todo esto con las dudas que tú tenías. ¿Tú te has dado cuenta que yo creo que es la primera vez... Este es, Sebas. ¿Te has dado cuenta que yo creo que es la primera vez y ojalá sea la última que vivimos una cuarentena, una pandemia? Sí, claro, claro. Y además a nivel mundial, o sea, es algo que... Y esto creo que lo que nos ha demostrado es que los padres estamos haciéndolo lo mejor que podemos. Porque es que nadie nos ha enseñado. Y tú fíjate ahora, quedarte en casa con tus hijos, que parece todo tan fácil, pero al final nos damos cuenta que es que necesitamos ayuda, necesitamos apoyo, necesitamos poder hablar con alguien, poder... Porque eso de ir al cole y poder hablar con otras mamás y por lo menos decir lo que te pasaba estaba ayudando. Pero ahora es que estamos en casa, de puertas cerradas. Sí, sí, sí. Empezando por ahí, porque es una situación difícil y donde nos estamos viendo que tenemos que tirar de recursos. Te lo digo porque tengo compañeras de disciplina positiva que me escriben y me dicen mira a mi hijo lo que le pasa, mira lo que me pasa a mí, mira lo... Y nos pasa tengamos o no tengamos recursos, porque esto es algo que nos ha pillado a todos y nos ha dejado. Y que por mucho que tú tengas recursos son 24 horas al día encerrado en una casa para aplicar los recursos. O sea, yo veo muchas profesoras o muchas educadoras que tienen como un montón de actividades y digo pero es que también se les tiene que acabar porque por mucho que tengas cosas para hacer o recursos como tú dices para poder tratar según qué situaciones son 24 horas y no te puedes... Y el problema sobre todo es que empezamos los primeros días con muchos recursos, con mucha energía y cada vez es más duro. Y entonces ahora empieza a aparecer desobediencia, empieza a aparecer que los niños no duermen, que nosotros estamos agotados y sin embargo las redes sociales siguen el mismo ritmo. Que si un dibujo, que si una actividad, que si una plastilina y yo por lo menos digo no puedo más. O sea, tú sabes la cantidad de recursos que yo tengo para hacer deporte y cuánto estoy haciendo, nada. Nada, porque veo a una que sale, a Raquel de MamiFit, que la sigo, digo ¡ay, qué estupenda, qué maravilla! Venga, que me lo guardo, que me lo voy a poner a hacer. Y al final digo, si estoy agotada, si no puedo. Sí, es verdad. Claro, imagínate con los niños que empezamos con esa ilusión de le pongo esta actividad, le hago plastilina, le hago no sé qué y ahora en el cole nos estás dando cuenta que ahora están mandando todavía más cosas. Sí, claro. Con lo cual tenemos... Se están dando cuenta de que probablemente, bueno, de que parece ser que no volvamos al cole. Entonces, claro, hay que acabar el... O sea, yo cuando el otro día leí... Empezamos con el tercer trimestre, digo ¡en serio! O sea, empezamos y lo acabamos aquí en casa. Digo, nos va a tocar hacer homeschooling a todos. Exacto. Los hijos que tengamos y tengan la edad que tengan. Y eso... Eso es lo que decía yo. Y esto que decíamos que nos decían, pues que yo hago homeschooling. Uy, ¿yo cómo voy a hacer eso? Si eso es súper difícil. Pues ahora lo estamos haciendo todos. Todo. Entonces, quiero decirte que a toda esta presión que estamos teniendo, súmale lo propio de la infancia. Eso es. ¿Vale? Y todavía no hemos entrado en la propia presión que tenemos los adultos por ERTE, dificultades en el trabajo, problemas de familia, de amigos, de conocidos, las noticias. O sea, ¿cómo vamos a funcionar bien? Pues ya... A ver, o sea, los niños sufren. Lo que pasa es que, digamos que en cierta manera no saben ponerle nombre a lo que están sufriendo, pero es que a los adultos nos ven sufrir, porque ellos son una caja de emociones, pero es que nosotros también. Nosotros igual estamos súper felices que igual explotamos, que igual hemos visto una mala noticia, o hemos recibido una mala noticia, o fularo la han ingresado, o vengan o no sé qué, y al final estás como todo el día en un vaivén de sentimientos que cómo no los van a tener ellos también. Claro. Y sobre todo porque además nosotros como adultos estamos haciendo un esfuerzo para no transmitírselo. Y al final estamos tan en tensión que en algún momento es como una olla a presión, tiene que estallar. Entonces estás viendo la noticia, estás mirando a tu marido y dices, es que ahora dicen que no sé qué, y viene el niño por ahí, no, cariño, pero tú te crees que no sé cuántos, sí, mi amor, ahora te lo doy. Y es que no sé qué, hijo, ya, que estoy hablando con papá, un momento. Y al final dices, perdona, que no te quería gritar. Eso, el niño no sabe lo que ha pasado. Y tú has llegado a un momento que no sabes ni cómo has llegado a él. Y está habiendo una cosa ahí súper rara. Mira, decía Isa, la molona, que hay que ser realistas, y no pretenden que hagan todo al mismo ritmo habitual. Y yo leí el otro día una cosa y dijeron, porque los niños durante el confinamiento estén levantándose más tarde, viendo más tele de la habitual y no haciendo los mismos deberes, no les va a pasar absolutamente nada. Porque cuando salgamos del confinamiento, sí o sí volveremos a coger todas nuestras rutinas. Cuando van a abrir los colegios y tal. Entonces es verdad que hay veces que dices, ostras, igual estoy tirando mucho de tablet. Yo, ojalá, porque el mío no la ve, pero ojalá, podría poner la tablet un rato. Le manda un rato, por favor. No es verdad, pero bueno. Es que se nos olvida eso, que estamos en modo supervivencia. Entonces, ahora lo que toca es sobrevivir. Entonces, sí que es verdad... Y no sabes cómo elegirte tanto. Exactamente. Entonces, sí que es verdad que los primeros días pusimos las rutinas. Yo, además, lo digo siempre. A mí no me gustan nada las rutinas, pero sé que son necesarias. Entonces las pongo porque sé que son necesarias, pero muy flexibles. Porque lo que no puedo ser es esclava de la rutina y que la rutina me complique la vida. La rutina me la tiene que hacer más fácil. Entonces, yo a mis hijos, no le voy a engañar a nadie, mis hijos se están levantando a las nueve, nueve y media, a las diez. Ahora se acaban de acostar. Ayer se acostaron a las diez, como los tuyos. Ayer se acostaron súper pronto, pero hoy no sé si es que lo huelen en el ambiente. Oscar está por audio. Hoy Oscar está en el directo. Claro, pero también lo pensaba. Yo hablaba de la chicha y me interesaba. Pero también lo pensaba que no sé si te puede ayudar o le puede ayudar a otras mamás. ¿Y qué pasaría si aparecieran ahora los niños? No pasa nada. Es que estamos en casa. Es que tienes que trabajar. Es que nos ponemos nerviosos por... Y va a venir. Y vete. Estoy en un directo. Bueno, es que estás en un directo. Es que están en casa. Y además, es verdad que los niños, en cuanto les incorporas y les dices, mira, cariño, estoy haciendo esto, a los cinco minutos se han cansado y se van. Es verdad. Como estés diciéndoles, no, no vengas, no, no te asomes, no, que no te vean. Quieren ver qué es lo que hay, porque quieren pertenecer. Eso es. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pues empezamos con las preguntas que venían. A ver, yo me he ido a la de la ansiedad porque aquí en algunas casas, yo lo decía hoy en el post, porque hay en algunas casas en las que los niños ya habían mostrado esos comportamientos agresivos, pues alguna vez, pues por seguramente situaciones, pero hay en otras casas que les está sorprendiendo pues que niños que no han sido nunca agresivos de repente se están encontrando como comportamientos súper agresivos. Y la agresividad ha sido, yo creo, lo que más, lo que más me habéis dicho ahí en la cajita de las preguntas. Entonces, pues eso, cuéntanos tú, porque a ver, yo la agresividad en casa, pues ya sabes que, Óscar, pues le sale, ¿sabes? Entonces, bueno, pues sí que estaba acostumbrada, que si le estuviera descolocado, pues le saliera por ahí. A los padres nos preocupan muchas cosas de los niños, pero una es la agresividad y las relaciones con los hermanos. Cuando los niños empiezan a contestarnos, a hablarnos, es algo que nos salta un resorte. Y además, eso va directamente a recuerdos que tenemos de la infancia nuestra propia. Entonces, el tema de la agresividad nos cuesta mucho gestionarlo porque lo que sentimos enseguida es, nos sentimos amenazados y nos vamos al cerebro primitivo que nos pone en guardia, exactamente, a ver ahora qué va a venir, ¿no? Entonces, ya te pones a la defensiva, ya no te permite actuar, sino reaccionar. Entonces, por un lado, hay que tener en cuenta que depende de la edad porque no es lo mismo la agresividad en un niño de 8, 9, 10 años que de repente viene o un niño de 4 o de 5, ¿vale? Hay edades, yo el otro día cuando hablaba contigo donde empiezan los niños a mostrar una agresividad que antes no habíamos visto, pero la agresividad es algo normal, o sea, es algo evolutivo, eso lo tenemos todos y de hecho es necesario. Otra cosa es la violencia, ¿vale? El hacer daño, tener interés en dañar a alguien, eso es distinto, pero la agresión es, la agresividad es algo innato, es algo con lo que venimos, es lo que te digo, viene del cerebro primitivo, ¿te acuerdas que hablábamos de responder sin pensarlo? en realidad, los niños no tienen esa capacidad de pensarlo, a lo mejor como es de restiro y luego... No tienen ese filtro, no tienen ese filtro que además la regulación de emociones cuando los niños son pequeños es externa y quien se la regula somos los adultos, entonces imagínate si el niño de repente te contesta mal y tú le devuelves esa mala contestación, el niño lo que aprende es, ah, vale, o sea que cuando estoy enfadado esto se puede hacer porque a mí me lo están haciendo. entonces lo más difícil es cuando el niño te contesta mal mantener la calma. Y cuando el niño te pega cogerle la mano y decirle, no cariño, no me puedes pegar, si estás enfadado me lo tienes que decir de otra manera, yo te ayudo. Pero claro, eso cuesta porque además a nosotros se nos despierta también por el contagio de emociones el cerebro primitivo y se nos escapa la mano, ¿no? Como sale la mano paseada. Yo me he descubierto diciendo que no me contestes que soy tu madre y claro, luego me he parado a pensar y he pensado, seguro que lo ha entendido, o sea, seguro que ha entendido que no me tiene que contestar porque soy su madre, o sea, ha entrado por aquí, ha salido por aquí y encima yo me he puesto como en guardia, ¿sabes? Y a los que no me he puesto cinco minutos, a él se le ha pasado y tú te has quedado un poco encima. O sea, me he estado unos cuantos días, ¿vale? Y el otro día me acordé de una cosa que dijo Isa que es de la frase esa de quiéreme cuando menos me lo merezca que sea cuando más lo necesito porque pues eso fue una de las rabietas más agresivas que ha tenido nunca, o sea, 45 minutos, 45 minutos inventándome una historia y poniéndome tal, yo sé qué, bueno, pues tres días lleva acostándose a las diez y media sin ningún lloro, sin ningún salto, sin ningún tal y pensé, ostras, pero claro, luego ahí empieza como mi culpa, ¿no? de no podrías haber hablado antes de haberle dicho no me contestes que soy tu madre que hasta yo dije... Pues no, no podías porque necesitabas ese momento y necesitabas darte cuenta y lo bonito que tienen los niños es que lo entienden, que lo perdonan y que no nos guardan rencor y nos dan miles de oportunidades y además, fíjate, tú y todos los que nos están viendo somos buenos padres, si no, no estaríamos aquí y estamos preocupados porque queremos hacerlo mejor. Yo creo que le he agradecido a todo el mundo que ha mandado la pregunta y que me ha dicho no me puedo conectar pero lo veré luego o tal y es que es tarde también. Es tarde, hay gente que trabaja, hay gente que los niños madrugan mucho y tal y bueno, yo lo voy a salvar pero lo bueno que le estoy diciendo a todo el mundo es da igual porque si a ti te preocupa esto es que quieres cambiarlo y a mí me dijo Diana que eso está muy bien. O sea, si no te preocupase no lo querrías cambiar. Efectivamente, ese sería el problema. Eso es. Lo importante, lo importante de aquí es mira, justo iba a decir lo que ha dicho Baby Tribu nada de culpa porque cuando empieza la culpa nos hundimos y cuando estamos hundidas es que no damos nada bueno entonces hay que hacerse responsable vale, me he equivocado y se lo dices a tu hijo mira, mamá se ha equivocado y yo que además los míos son mayores me dicen es que mamá me has amenazado y le digo pues es verdad, te ha amenazado vamos a buscar otra manera y ya está y no pasa nada y si le he regañado y le he chillado o le he gritado o el pequeñito que a veces me dice es que me estás hablando mal y le digo no te estoy hablando mal y le digo bueno, un poco sí pero vale, venga, pues vamos a intentarlo otra vez y te dan la oportunidad pero tú sabes que estás queriendo hacerlo bien y que somos humanos que no somos perfectas y que si al menos te das cuenta y dices bueno, pues igual para la próxima ya estoy un poco más alerta y dices venga va, voy a intentar o sea, responderle de manera que si él me la devuelve me la vaya a devolver bien ¿sabes? Claro, la base mira, la base de todo es un poquito lo que tú ya sabes entender cómo funciona el cerebro que los niños no funcionan igual que los adultos y que cuando ellos tienen esa agresividad que a nosotros nos salta ellos no lo están haciendo con mala intención no es verdad que a veces lo hacen porque saben que vamos a saltar cuando un niño además empieza a decir palabrotas no sabe lo que está diciendo pero sí sabe que tiene un efecto pues claro sabe que no puede decir palabrotas porque no se dice entonces está llamando tu atención claro y porque a veces te ríes porque a veces lo oye de otros adultos y que lo dicen y que tiene un efecto entonces ellos dicen la palabrota y bueno ahí la dejo caer porque sé que tiene un efecto pero encima lo tiene porque además reaccionamos igual que pasa con lo de la agresividad entonces si lo que queremos es enseñarle que eso no se hace tú tienes que tener esos recursos y esos no nos los ha enseñado nadie por eso digo que es muy importante saber primero que los niños funcionan como funcionan como niños pero somos los adultos los que nos tenemos que hacer responsables y formarnos y informarnos si yo sé que esa respuesta es la normal para un niño de esa edad me lo voy a tomar de otra manera yo por ejemplo hasta los cuatro años mi hijo pequeño era un amor o sea eres que era todos los días mamá ¿sabes cuánto te quiero? mamá ¿sabes que te quiero mucho? y ahora este odio que me dejes y ha pasado de ser un niño amoroso a ser un bichejo y claro si no lo sabes pues te asusta porque dices oye ¿cómo es posible que mi hijo de cinco años empiece a contestarme de mala manera a decir que me dejes a mirarme a hacerme así y tú dices pero bueno ¿este niño? pero ¿de dónde lo ha visto? pero ¿va a ser así siempre? no va a depender de cómo reaccionemos nosotros si nosotros de manera cariñosa eso es es que yo hay veces que digo ¿y de dónde ha sacado esto? o sea ¿de dónde está sacado? digo ¿cómo está diciendo estas cosas? ¿qué tal? que probablemente a lo mejor las hayamos dicho nosotros o lo ha visto en los dibujos o porque eso es claro pero ellos piensan que son radares andantes y lo van captando todo y además si te fijas y haces ahora memoria seguro que has oído a tu hijo usar muchas palabras maldichas de expresiones de ah pues si lo que me digas me importa y tú dices pero ¿qué está diciendo? porque nos oye quiere hacer las suyas él se ha quedado con la emoción porque las emociones les llegan siempre antes que lo que decimos con lo cual él capta la emoción y entonces él mezcla claro sinceramente dice pues eso Juan Fran dice esponjitas con patas es verdad es que lo absorben todo y María de mi superior con capa y 39 se me está acabando hasta alguna palabrota y es verdad hay veces que se me escapa y él me dice mamá palabrota pero a lo mejor me lo dice desde la terraza y le digo lo siento digo pero ¿cómo me ha oído? porque está claro y él no la dice palabrota claro y él no la dice pero nosotros por ejemplo mira el mayor nunca dijo palabrotas el mediano muchas decía muchas y a mí me sentaba fatal porque yo las palabrotas las llevo muy mal y ahora el pequeño dice palabrotas el otro día por ejemplo lo estaba haciendo no sé qué juguete jugando y dijo joder y llegaron sus hermanos y dijeron qué palabrotero eres y yo dije madre mía si tú te acordaras la de palabrotas que tú decías claro yo ya no me lo tomo mal porque es verdad que he tenido otro que ya lo ha dicho y le corrige ahora entonces claro depende te corriges diciendo oye que no que no se dice que eso no se dice que eso está mal dicho y depende si lo vives como algo muy traumático como muy dramático y piensas que esto es lo peor del mundo por lo que te digo porque hay padres que no les importa que los niños digan palabrotas y no ven ningún sufrimiento yo que lo llevaba fatal pues imagínate cada vez que el mediano se enfadaba y me decía mierda yo le miraba como diciendo bueno no es que este niño yo no lo he oído porque además yo no digo palabrotas pero por ejemplo con el pequeño como el mediano ya me había abierto camino pues ya no me enfado es verdad que recurrimos mucho a cuentos recurrimos mucho al humor entonces a lo mejor pues si yo que sé si te dice pues no sé imagínate que te dice tonta pues le dices coliflor y él te dice patata frita y ya te echas a reír y ya está y se la ha pasado que bueno oye pues mira he hecho una cosa bien sin saberla os la voy a contar resulta que él con la tontería del puto 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 pues perdón espero que no pues ha cogido y un muñeco suyo pues puter puter y entonces le llama puter pero yo como no quiero que lo asocie que está diciendo una palabrota y le digo pues qué nombre más feo le vamos a dejar con puter sí pues ahora el muñeco se llama puter pero él lo está identificando como el nombre del muñeco no lo está identificando como que está diciendo una semipalabrota y el muñeco se llama puter y digo bueno pues mira al final como que le he quitado el rollo de que estaba diciendo una palabrota pero tengo el muñeco que se llama puter pues bueno pues vale mañana le pones apellido le dices de apellido y luego le llamas por el apellido igual que en el cole a los niños le llaman por el apellido pues le buscas un apellido a ver si así consigues que se le vaya olvidando va a ser difícil cambiarlo mira dice Patricia Romero me siento tan mala madre cuando le veo así que digo pero es mi culpa y digo bueno venga va paciencia no y es verdad yo creo que el primer sentimiento que te sale es pero que estoy haciendo mal de verdad o sea lo estoy haciendo todo fatal como se ha acostado así porque además esa es otra de las cosas que nos pesa mucho que luego salgan a la cama son tan bonitos les das ese beso son tan amorosos que dices ay pero por qué le habré gritado tanto si no era tan importante y qué más da si no quiere recoger los juguetes pero en ese momento en cuanto te dice no quiero ya es como o tú o yo y entonces te entran las siete cosas y dices creo que no que tiene que recoger pero eso te digo eso como vestirse por las mañanas si por ejemplo el mío pequeño ha estado todo el día en pijama que hoy le ha dicho Rafa bueno que te vamos a tener que quitar a ti el pijama con espátula porque no ha querido vestirse en todo el día pero es que ayer tampoco entonces qué hago me voy a crear una guerra ya para qué para qué qué me compensa a mí qué importancia tiene todo eso también lo aprendí lo de que solamente hay que luchar las batallas que vamos que vamos a ganar porque si no estamos todo el día a la guerra nos agotamos y no ganamos ninguna todos no son importantes y andas todo el día a la gresca pero sí que me parece fundamental que si hay algo que por lo que digas es que no puedo tirar para atrás o sea aquí sí o sí no pasamos claro cuando eso ocurre lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que es una decisión que yo he tomado por ejemplo yo he decidido que quiero que se vista todas las mañanas y es una cosa que es mía y él me dice además como me dice a mí el mayor pero si quién va a venir a casa a verme qué más da y qué importa y es verdad que los fines de semana estábamos en pijama pues también aclaro a mí me termina de convencer pero si he decidido que no pues entonces le acompaño le digo yo te saco los pantalones tienes aquí esta ropa cuando te hayas vestido hacemos lo demás porque además una cosa que usamos mucho los padres es si te vistes entonces esto otro y funciona mejor cambiarlo por el cuándo cuando te hayas vestido empezamos a hacer los dibujos ¿por qué? porque le estás dando en vez del sí por el cuándo yo soy la del sí pues cámbialo por el cuándo porque al niño lo que oye ahí cuando tú le dices el cuándo es sí que vamos a ver los dibujos cuando yo me haya vestido o sea que tengo que vestirme mientras que le dices si te vistes entonces ya estás poniendo en duda si te vistes hay dibujos si no te vistes no va a haber dibujos y el niño se queda con no va a haber dibujos no confía en mí no me voy a vestir mientras que si tú le dices cuando te hayas vestido ya estás dando por hecho que se va a vestir porque ya le estás dejando claro que cuando se vista entonces a veces parece que no pero el vocabulario igual que decimos que en vez de dar órdenes preguntar sí hacer preguntas pues esto es lo mismo en vez de decirle lávate los dientes es mejor decirle qué hay que hacer después de cenar pero si le dices lávate los dientes ¿qué te va a decir? que no sí, es cierto si le dices qué hay que hacer después de cenar es verdad que yo me acuerdo en el curso de Isa que Isa decía o tú no me acuerdo lo dijisteis las dos dice pensar la de órdenes que les damos a los niños todos los días como levántate viste te desayuna el plato a fregadero a lavarse los dientes o sea es como una metralleta y ahora están en casa claro ahora están en casa pero en el cole te llego te pongo en la fila te pongo el desayuno te saco al patio vuelve dentro saca el cuaderno guarda el cuaderno siéntate lávate las manos y cuando llegan a casa es lávate las manos ponte pijama lávate los dientes métete en la cama dame un besito a dormir y el niño en algún momento tiene que decir pues que no y cuando llegan a los cinco años es cuando empiezan a decirte mucho no es no claro es que a mí en el confinamiento me ha salido el no quiero y ha sido como ostras nunca me había dicho no quiero y ahora pero bueno mira nos hemos ido de lo del comportamiento agresivo y lo voy a lo voy a volver a enlazar yo aquí una presentadora que me voy con una persona que ha dicho que ha preguntado dice ahora no la he perdido un azote a tiempo es una algo así como un azote a tiempo como que si es bueno un azote a tiempo tal ah vale lo que nos decían siempre ya me sé la respuesta ya me sé la respuesta vale pero ya ya te sabes ya te sabes la respuesta eso es me lo llevo ya al este de la agresividad ¿no? porque claro vale yo no le pegaría ni a un perro o sea con eso te lo digo todo si tú le das un azote luego le vas a decir que no sea agresivo claro es que tiene mucho sentido la frase de a mamá no se le pega y te doy un manotazo para que sepas que no se pega es una incongruencia total de lo que le estás diciendo al niño es que cuando mamá no sabe gestionar una situación está permitido pegar entonces esto yo lo haré también y quizá no te lo hace porque es pequeño y tiene miedo pero tú no quieres que tu hijo te tenga miedo y lo que tampoco quieres es enseñarle eso el problema es que cuando le pegas no le estás enseñando lo que sí que puede hacer eso es lo que nos tenemos que quedar claro estás a lo mejor cortando esa situación pero no sabes por dónde va a tirar porque quizá no te vuelve a levantar la mano quizá no te vuelve a pegar y dices ah pues conmigo fue mano de santo no me volvió a pegar pero te estás cargando el vínculo te estás cargando la relación con tu hijo y luego vienen etapas donde necesitas que ese vínculo sea fuerte como la adolescencia que luego me llegan padres y me dicen y ahora que le quito ya le he quitado todo y ahora que hago si le digo que no va a salir con sus amigos y dice me da igual pues te quito el móvil por mí que me importa dices y ahora que le quito claro es que no había que haberle quitado nada tenías que haberle enseñado porque es importante que nos respetemos que somos una familia pero claro volvemos a lo de siempre cuando yo saco la mano es porque en ese momento no se me ha ocurrido otra cosa mejor que hacer sí que sí porque no estás no estás o sea hay que reparar el error y volver a empezar de cero y pegar nunca claro mira dice una una chica por aquí dice y qué hacemos cuando te desafía continuamente no o sea porque yo también me lo llevo un poco a ostras es que puedes dialogar una te puedes inventar una historia diez veces a la once ya también llega un momento en el que dices ostras es que se me ha ido toda la inventiva que tenía toda la paciencia todo el diálogo todo el tal entonces cuando te está desafiando continuamente que también me lo han preguntado mucho qué se hace pues a ver un truco bueno por un lado cuando un niño desafía es como cuando desafía a un adulto es que está sometido a muchísimas órdenes y está deseando salirse un poquito porque no puede más está como así entonces no nos damos cuenta porque somos los adultos y no nos damos cuenta por eso te decía que es importante tener en cuenta el cerebro de un niño el desarrollo que tiene que es distinto al de un adulto está ahogado y está asfixiado y que también necesita que veamos cuál es su personalidad y que también necesita de vez en cuando decir no porque además es que es muy incongruente que le estemos diciendo tú cariño no te dejes engañar tú fíjate estas señoras que salen a la tele cómo reivindican sus derechos tú de mayor también y ahora que no ahora me haces caso a mí y si mamá te dice que te lo comas todo te lo comes todo entonces le estamos mandando mensajes contrarios ellos están viendo además que la relación entre papá y mamá es una relación donde una dice uno otro dice otro y ellos también entonces están viendo lo mismo y es lo que están aprendiendo entonces claro nos choca cuando un niño pequeñito que además nosotros venimos de una educación donde teníamos que respetar eso es porque la relación era vertical entonces claro no se nos pasa por la cabeza claro entonces un truco lo primero cuando pase eso cuando veamos que nos está desafiando es salirnos de eso eso es una lucha de poder entonces solo hay una opción que gane uno y que pierda otro ¿quién quieres? ¿quieres ganar tú? y entonces a tu hijo lo quieres convertir en perdedor o ganar en los dos entonces te sales fuera yo como digo es como que tomas distancia y dices a ver, a ver, a ver que la adulta soy yo que yo soy la que tengo la sartén por el mango como soy la que tengo la sartén por el mango le digo a ver hijo vamos a empezar otra vez vamos a ver ¿qué había que hacer ahora? hay que recoger y no quieres recoger bueno a ver cómo solucionamos esto y empiezas tú a hacerte las preguntas y a darte cuenta cómo de importante es lo que le estás pidiendo cómo de flexibilidad puedes tener o no porque es lo que decimos por ejemplo se tiene que tomar una medicina claro se tiene que tomar una medicina y no puedes negociar se la tiene que tomar y no quiere ¿vale? pues ahí acompañas cariño te tienes que tomar la medicina y sé que no quieres mamá te va a coger y te la voy a dar no te resistas que no te quiero hacer daño la medicina te la tienes que tomar cariño sé que no te gusta y muchos besos muchos abrazos muchos mimos mucho entender y ya está esa es nuestra actitud como madres porque a veces educas y a veces cuidas y ahí nos toca cuidar pues esto es lo mismo el tema de recoger los juguetes pues a lo mejor tienes que revisar si tiene demasiados juguetes si no sabe cómo los tiene que colocar si está cansado esto que decimos del iceberg igual es muy banal porque es el tema de los juguetes porque yo entiendo que los niños desafiarán como en todo pero en mi casa por ejemplo el tema de recoger juguetes pues es una cosa que a mí me hartaba porque son de los de vuelco y entonces yo dije bueno vale no pasa nada yo os he dicho que no quiero que volquéis pero si vosotros para jugar queréis volcar antes de pasar a la siguiente actividad hay que recoger y me sirvió mucho una cosa que tú dijiste y es venga pues yo recojo los muñecos y tú los coches venga por tu hermano coge los libros pues dale entonces ahí van entrando acaban recogiendo y es verdad que bueno pues vale y a veces y a veces se nos olvida que lo que queremos es que aprendan que es importante recoger y no tanto que recojan como nosotros queremos entonces con que hagan el intento el amago y empiecen a hacerlo yo creo que es suficiente sobre todo a edades donde estamos hablando de 3, 4, 5 años porque después lo hacen te aseguro que lo hacen lo hacen todos pero bueno ya has metido ahí la pinceladita de que bueno pues claro si lo tiras o lo tienes que recoger pues lo recoges a tu manera eso es lo recogen claro cuando son pequeños pensamos que no lo van a hacer nunca pensamos que nos están desafiándonos y se nos olvida que crecen y te aseguro que es que pasa antes de lo que pensamos lo que ocurre es que tienes a un niño claro yo cuando el mío mayor tenía 5 años pues lo hice grande de repente le exigía le pedía eres el mayor tú te apañas yo me encargo cuando nació el pequeño al mediano pues imagínate lo hice también grande y ahora que el pequeño tiene 6 es mi pequeño y tiene 6 y un niño de 6 es el grande de muchas casas y claro yo lo veo ahora y digo ¿por qué corrí tanto? si no hacía falta correr tanto a mí me está pasando que al pequeño pues toque encima que es el pequeño y encima que pues eso pues que que necesita más atención eso es me da la sensación de que siempre tiendes a comparar y dices no es que Oscar con 3 años claro es que Oscar con 3 años llevaba un año siendo el hermano mayor ya entonces o sea de por sí que ya era el mayor pues ya encima el rol lo tenía más que adquirido y es verdad que también nosotras o sea empaquetamos el rol ¿sabes? te voy a decir una cosa que esto viene de estudios de años y años y años o sea no lo hemos inventado ni tú ni yo los mayores tienen unas características típicas los medianos otras y los pequeños otras que no lo estás haciendo mal ni yo lo estoy haciendo mal es que esto es así es que cuando nace el primero pues nos desvivimos tenemos muchos miedos y cuando nace el segundo pues ya somos menos novatos atendemos más al pequeño es que es ley de vida es que es que es así tú vas creciendo conforme crecen ellos vas tú también creciendo y vas tú cambiando y a lo mejor la manera de educar al primero no es la misma que la manera de educar al segundo pero porque tú no eres la misma tampoco ni tus necesidades son las mismas o sea entonces bueno pues te adaptas un poco pero ni el tiempo que te dedicas a ti a cuidarte eso es muy importante también eso nos vamos a hablar otro día porque esto tiene tela el tiempo para cuidarte a ti influye luego en cómo vas a cuidar al resto claro es que es lo que decimos es que yo soy muy amable con mi hijo y le digo pero cuando ya son las 10 de la noche y me quería sentar a ver Netflix con mi marido y está todavía por aquí danzando ya no tengo ganas de más o sea ya no me sale entonces lo que quiero es que te acuestes y ya te pego la voz y luego encima me siento fatal a ver la serie y digo pues ya se me ha estropeado pero es que vengo acumulando y acumulando y acumulando sí mira y más por mucho veo por ahí veo por ahí me siento muy identificada mucha culpa que mal lo estoy haciendo mañana lo voy a cambiar verdad me estoy equivocando tal esa no es la idea o sea quiero decir culpa cero que esa no es la idea al revés que si estamos aquí es porque lo queremos hacer mejor que nuestros hijos nos quieren como somos y nos van a perdonar que si a partir de ahora pues de no sé cuántas cosas que hacemos al día cuántas tres millones o cuatro millones de cosas que hacemos al día hemos cambiado un poco o tres pues nos ha venido muy bien este directo ¿no? o sea quiero decir claro a ver las metas tampoco tienen que ser eso es lo que te iba a decir la meta tiene que ser una meta bajita para empezar a sentir que estamos subiendo entonces lo primero lo primero lo primero cuidarnos sacar diez minutos o sea obligarnos a sacar esos diez minutos porque lo vamos a ver de otra manera lo segundo cuando el niño nos esté superando o sea cuando estemos viendo que nos supera cógete el móvil ponte una canción una canción oyes música te vas bebes un vasito de agua miras a tu hijo y cuando estés tan enfada le das un abrazo le das un abrazo que te vas a calmar tú y se va a calmar él si tienes a tu pareja le dices por favor hazte cargo pero no intervengas entonces esos segundos te los permite el cerebro y si estás tan cabreada que es que necesitas cabrearte porque a veces nos pasa pues te vas al baño y te tiras de los pelos abres el grifo tiras de la cadena o lo que sea bueno si te pegas en una ducha ya son maravillosos si puedes ya sería el color mira dicen por ahí que dicen hasta me emociona y es verdad yo también me emociono yo cuando o sea bueno ya te lo he dicho más de una vez que cuando yo así hablas y tal echo por atrás y digo es verdad es verdad y a mí me emociona como que no sé me da conocimiento claro yo te cuento una cosa yo bueno tú hiciste conmigo una dinámica ¿te acuerdas? el círculo que nos decíamos una frase al oído ¿te acuerdas? bueno yo ¿qué hago? voy a acabar llorando aquí sí que me acuerdo y claro que me acuerdo claro un montón de hecho y te acuerdas bueno pues esas cosas no se olvidan y no se olvidan porque tenemos muchas heriditas y tenemos que sanar muchísimas cosas de la infancia yo además que ahora que estoy haciendo el máster de Couselina Alderiano que es profundizar en la disciplina positiva en las raíces que es ALLEF descubro tantas cosas que tienen que ver con nuestra infancia y que nos hacen relacionarnos con los demás y con nuestros hijos es que cuando llegas a ser madre se destapan muchas cosas que no pensabas porque yo no me imaginaba que además o sea yo por ejemplo sabes que yo te dije que yo tuve un modelo educativo chapó o sea yo tengo poquísimas cosas que recriminarle a mis padres o que reprocharles porque es que de verdad que pues eso no tiene nada que ver con otros modelos de educación que tuvieron por ahí hasta que hoy en día a mí me apoyan en todo ¿sabes? y me lo hacen saber de hecho pero sí que es cierto que la vida cambia y las tecnologías cambian tanto que lo que a lo mejor antes era que me lo invento me lo invento que mi madre se cogió un café y se quería leer un libro a lo mejor a lo mejor lo tuyo ahora es que estás en el ordenador y en el móvil y es verdad que como ellos viven con nuestras tecnologías decía por ahí alguna persona es que a mí no me dejan coger el móvil es que yo no puedo es que es verdad porque como ellos nos ven con el móvil en la mano todo el día con el ordenador porque encima estás trabajando y tal ellos quieren tu móvil tu ordenador ellos quieren ser igual que tú quieres el iPad quieren tocar el iPad quieren tal entonces o sea el modelo de educación cambia se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías o sea antes no había Netflix para ponerles ni YouTube para ponerles en la tele y ahora tienen todo lo que puedan elegir yo me acuerdo que antes mi madre vamos era de por la noche se cena y a la cama y decía no podemos ver las películas que ven mis amigos no no yo me acostaba a las 8 y media 9 y no y no y aparte solamente había tres canales para ver claro piensa además que las madres de ahora no estamos tan dispuestas como estaban las nuestras porque la mayoría trabajamos fuera de casa o en casa pero nuestras madres sí que estaban como más dispuestas porque la educación recaía sobre ellas entonces el recuerdo que nosotros tenemos es una madre que estaba siempre pendiente de nuestras necesidades y ahora lo que nos están diciendo es que a los niños incluso hay que dejarles que hagan sus propias cosas y hay que capacitarles más nosotros cuando éramos pequeños pues nos hacían la cama nos hacían el desayuno ahora nos dicen que hay que intentar que los niños se hagan todos ellos solos además tenemos que estar con las tecnologías que se mezcla el trabajo con lo que es el ocio con lo cual porque también estamos con los móviles y los niños a mí me pasa con el mío de once que me dice es que estás todo el día con el móvil y su padre le dice es que mamá trabaja con eso sí ya pero también mira whatsapp y claro a ver cómo le explicas y cómo dices yo se lo he explicado a Óscar y le explico y le digo mira ven cariño cuando mamá está viendo esta pantalla haciéndole esto tal digo esto es trabajo digo si mamá está viendo una serie o está viendo tal o tal digo pues ahí es como cuando tú te pones la peli de Bahiana o tal y bueno medio que lo entienden pero mira por ejemplo el tema de las camas mi madre nos educó siempre a mi mamá y a mí que antes de irnos al cole hacíamos la cama bueno pues me he dado cuenta como en la tercera semana de confinamiento pero cómo no les he puesto a los niños a intentar hacer su cama déjate como actividad como bueno pues a ver qué sale como como las primeras veces que se lavaban ellos los dientes como las primeras veces que se ponían ellos los calcetines y digo pero cómo no he caído en una cosa tan simple que es venga chicos vamos a ver cómo hacéis la cama imagínate el Cristo pero digo cómo no he caído yo antes y son cosas del día a día que podemos ir haciendo con ellos y que no te das cuenta lo mío no ha sido por el maduro educativo porque yo en mi casa lo he hecho siempre pero hay veces que no te das cuenta pues dejar el plato dejar el vaso coger tú el tenedor tal y puedes ir haciéndolo como todos los días vas generando la rutina y además le vas haciendo autosuficientes y hay veces que es simple y no caemos ¿sabes? sí y además fíjate que antes la excusa además en todos los talleres es claro ya me gustaría a mí tener tiempo y poder ir a su ritmo y que lo hiciera y se vistiera cuando él quisiera pero es que no llegamos al cole ahora no tenemos eso ahora lo tenemos ahora es el mejor momento para que aprendan a atarse cordones para que se abrochen botones eso es ahora no hay excusa lo que pasa es lo que te decía que es que seguimos teletrabajando seguimos porque tú sigues trabajando aunque el ritmo haya bajado lo tengas que hacer de otra manera pero encima lo tienes que hacer con los niños en casa el estrés sigue estando exactamente sigue estando entonces al final la carga que tenemos es grandísima de culpa de reproches de que mal lo hago porque no llegamos a todo entonces vamos a relacionarnos nos frustramos luego también nuestras respuestas como no hemos llegado a todo nos hemos frustrado y nuestras respuestas peor y tal en fin es verdad es verdad ahí es cierto me voy a ir a una pregunta que también nos han hecho un montón nos quedan 20 minutos igual tenemos que volver a conectar porque la gente les está encantando no es por nada ya veremos es lo que pide la gente ya veremos sino otro día porque no sé si se quedarán algunas sin contestar sí se van a quedar sin contestar pero bueno esta me interesa porque mira ha habido un montón de niños que han empezado a tener comportamientos extraños entonces hay muchos niños que se han empezado a morder las uñas en plan pues que se hacen esta sangre que han empezado a tartamudear que ya tenían el pañuel fuera desde hace un montón de tiempo y ahora empiezan y han vuelto que no quieren comer ahora solamente quieren comer purés o que dejan de comer directamente que tienen un tic que les sale un tic pero sobre todo también es que se han vuelto muy miedosos hay muchos niños que se han vuelto como muy miedosos incluso dentro de casa de ir de la cocina al baño o del baño a la habitación entonces ahora explárate tú que se han hecho un montón a ver por un lado no podemos negar que la cuarentena ha tenido un impacto psicológico tanto a adultos como a niños entonces eso es cuanto antes lo sepamos mejor el tema de la psicología nos cuesta mucho porque como no se ve pues nos cuesta un montón entonces si tu niño se cae y se hace una brecha pues dice se ha hecho una brecha pobrecito sé que le tengo que curar pero si empieza con dolores de estómago a hacerse pis otra vez cuando lo tenía controlado con las uñas yo he empezado a morderme las uñas o sea imagínate y tengo ya mis años entonces si empiezan a aparecer cosas en los niños por un lado tenemos que tener en cuenta lo que te decía de la edad que puede ser porque le tocara ya quiero decir hay momentos hay niños que cuando empiezan con el lenguaje en torno a los 2-5 años el tema de la tartamudice es algo normal porque empiezan a aumentar su vocabulario entonces se traban repiten palabras esas cosas en la cabeza pero no les sale de palabras exactamente de hecho se frustran a veces les empezamos a preguntar y como no les sale se enfadan y nos pegan entonces uno ya no sabe y es porque se le está juntando toda la cabeza entonces hay que diferenciar por ejemplo en el caso de la tartamudice si estamos hablando que es un proceso normal evolutivo de la edad porque le tocaba porque tiene ya pues eso los 2 años y medio los 3-5 cuando empiezan o que vemos tensión física al hablar que lleva le dura más de 6 meses ¿no? una serie de patrones que nos indicaciones que nos mandan como la alerta para sospechar entonces hay que diferenciar eso el caso por ejemplo del PIS pues exactamente lo mismo yo cuando empezó todo esto el mío mayor volvió a hacerse PIS y estuvo como una semana haciéndose un día tras otro y yo decía ¿qué pasa? es verdad que le ha pasado otras veces o bien porque ha visto una película o bien porque ha estado nervioso o bien porque hemos tenido un acontecimiento por lo cual lo más importante aquí siempre es observar a los niños siempre entonces observas que están especialmente pero puede que nosotros también como que claro ahora estamos 24 horas al día con ellos y también nosotros estamos más nerviosos puede que también nosotros como que nos fijemos más o sea cosa que a lo mejor hay cosas que a lo mejor en el día a día pues bueno pasaría claro a ver hay puede que también nosotros nos fijemos más o no claro mira por ejemplo el tema del insomnio ya se sabe porque se está estudiando que hay un 30% de más número de problemas de insomnio para dormir eso es algo que se está viendo y que le está pasando a todo el mundo ¿por qué? porque no sales a la calle porque no te da la luz del sol porque bueno los ciclos cifadianos nos estamos viendo que nos está alterando la melatonina o sea todo esto está afectando al sueño a los adultos porque nos despertamos a las 3 de la mañana los niños porque tienen pesadillas entonces puede ser que estemos observando puede ser que estamos muy asustados los adultos y entonces estamos poniendo en los niños nuestros propios miedos y lo que dices tú estamos como exactamente claro por ejemplo el mío mayor tuvo ayer una pesadilla tiene 11 años no tiene nunca entonces ¿lo puedo achacar a esto? sí lo puedo achacar pero no le voy a dar más importancia que observarle revisar qué está viendo antes de acostarse si está especialmente más nervioso piensa que necesitan salir necesitan correr no lo están haciendo no tienen aire libre aunque hay gente que vive en una casa grande con jardín pero si no tienes jardín por mucho que sea el pasillo es como por ejemplo lo del lunes que hablaremos si nos da tiempo ahora las salidas las salidas también tenemos que tener en cuenta que los niños están haciendo como mucho que el pasillo y ahora van a andar más tenemos que ser conscientes de que se van a cansar que no solamente tienen miedo de estar dentro de casa sino que hay muchos niños que no quieren salir a la calle tienen miedo de salir a la calle esa es otra el coronavirus el coronavirus el coronavirus claro porque tú piensas claro les dijimos al principio que era un bichito que estaba en el aire vale vale no vamos al cole bien bien luego nos empiezan a ver que si mascarilla que si yo no tengo que si no tengo para lavarme las manos que si frótate bien que si vamos a hacer la actividad del jabón y la pimienta entonces los niños empiezan a decir oye pues esto qué pasa qué está pasando aquí y ver la cara de mamá y de papá y las preocupaciones y no podéis salir no no se puede salir y además lo hemos usado mucho es que no podemos salir porque es peligroso y ahora decimos ahora ya si puedes salir pero no puedes correr no puedes tocar como no lo van a tener ellos si tengo miedo claro entonces hay niños que ahora te dicen no quiero salir bueno pues hay que respetarlo lo que hay que hacer es hablar con ellos cariño mira nos están diciendo que ahora si que podemos salir si tomamos estas medidas no pasa nada cuando vayamos por la calle les tendremos que explicar porque además yo no sé si tú has salido hoy yo he salido y es impactante ves gente con la mascarilla entonces imagínate yo no he ido ni a la compra no o sea yo no he salido he salido tres veces a tirar la basura tres tres veces a ver he salido a tirar la basura o sea yo no he salido y de hecho Sebas cuando viene de la compra que ha ido una vez a la semana siempre me dice es que es un ambiente me vengo como con el estómago encogido porque me noto un ambiente como mal como la gente como con ansia la gente crispada la gente como o sea como que ves pues es un comportamiento incluso en la gente que no es normal y ellos lo van a ver claro yo le decía y si Oscar se encuentra con su amiguito de aquí de la organización claro claro pues nada tendrías que decirles que se tienen que saludar sin acercarse mucho que tenemos que seguir tomando las medidas a ver los niños se han portado de maravilla o sea están demostrando una entereza y lo van a seguir haciendo igual que cuando vas por la calle le dices a tu hijo me tienes que dar la mano para cruzar el paso de cebra y lo hace lo van a hacer o sea hay que confiar en que lo van a hacer lo importante es que nosotros no transmitamos los nervios cuando veamos que el niño echa a correr digamos ves si es que ya lo sabía yo si es que es un niño si es que él no puede aguantar si es que cómo va a aguantar si es que cómo va entonces ahí nos ponemos nosotros nerviosos si le decimos cariño sé que quieres correr ven vamos a correr aquí que aquí sí que podemos y mantenemos aunque por dentro luego tú llegues y le digas a tu marido jolín el niño que mal lo ha pasado que tensión pero eso sí que se lo transmitimos nosotros entonces es muy importante eso pero por consiguiente un montón del resto de cosas que te he dicho de pues hacerse pis morderse las uñas también pueden estar viéndonos nosotros morderon las uñas o más nerviosos y puede que estemos proyectando en ellos de hecho morderse las uñas claro morderse las uñas que es algo que hemos hecho todos alguna vez de pequeños o los que lo hayamos hecho tiene que ver por haber observado a adultos que se mordían por ansiedad por necesidad de calmar algo con lo cual lo que hay que volver a hacer es observar y ver qué está pasando entonces pueden ser tics pueden ser luego ya habrá que ver si se están manteniendo en el tiempo si van a mucho más entonces qué podemos hacer si se muerde las uñas pues distraerle redirigirle comentarle que no que no se muerde las uñas que cuando esté nervioso le damos algo para morder es lo que nos toca como padres yo he recurrido le dije el otro día bueno le dije hace ya digo bueno mira cuando tú estés nervioso digo que podemos hacer nos vamos al rincón de pensar y me dijo no quiero pan de pipas digo pues nos vamos a poner digo nos vamos a poner redondos pero ahora hay muchas veces que hay veces que el nerviosismo que él tiene a lo mejor también es un poco de hambre y no saben expresarlo o tal y veo que se va y se coge un pan de pipas digo bueno miralo digo pues eso es otra cosa que te iba a decir claro hay una diferencia entre el hambre fisiológico y el hambre emocional y aquí ahora que estamos metidos en cuatro paredes no sé a cuántos pero es que vas a la nevera a saludar ya es que todos tenemos sí sí vamos entonces claro los niños igual es que llega un momento que ya no son con lo cual hay niños a los que también se les puede cerrar el estómago o te tiras comiendo todo el día con lo cual hay el mío pequeño está comiendo fatal o sea el mío pequeño está comiendo muy poco y muy mal y no quiero decir no es normal en él porque normalmente come entonces bueno por lo demás está sano se le ve bien pues no le vamos a dar más importancia vamos a ofrecerle comida nutritiva porque luego también lo que nos pasa es que enseguida recurrimos al dulce porque es lo que nos pide el cuerpo y al final eso claro salir de ahí cuesta muchísimo más sí es cierto o sea que bueno pues entonces eso que nos ha quedado claro que también a lo mejor estamos proyectando un poco nos ha quedado de ánimo en ellos y tú lo que dices Diana es que observemos cuando volvamos un poco a la normalidad debería como de ir desapareciendo todas las cosas y ir volviendo a la normalidad pues el que no se hacía pis pues que vuelva no a hacerse pis ¿no? claro mira lo más importante en esto va a ser cómo reaccionemos otra vez siempre vuelvo a lo mismo entonces si el niño se hace pis y no le damos más importancia que depende de la edad que tenga porque también te voy a decir una cosa se supone que se ha adquirido el control de esfínteres en torno a los 3 años porque tienen que empezar el cole pero claro hay niños que son de enero hay niños que son de diciembre pero es que hasta los 5 puede ser que lo controlen el nocturno cuesta más en controlarse yo los míos han tardado muchísimo y el pequeño con 2 años y poquito ya dijo que no quería pañar y ahora se hace pis quiero decir pues porque vas a controlar esto no es recto y se acabó y conseguido esto va pues eso sube y baja entonces si yo reacciono pues enfadándome otra vez has vuelto a mojar la cama esto es porque has bebido agua ya no te voy a dar agua por la noche porque si no estoy haciendo que el niño se fije más en eso y eso sí que le creo puede crear me estoy fijando más en eso exactamente mientras que si cojo pues eso el mío cuando se hace pis el año pasado el anterior cuando se hacía pis venía y decía mamá me he hecho pis y yo le decía espera me decía ya me he cambiado el pijama y ya está luego ayúdame a cambiar las sábanas ayúdame a poner la lavadora y no tiene más te has hecho pis y como se hace los adultos que a veces nos hemos hecho pis con 15 o con 20 o con lo que sea y no darle más importancia y ya está y lo que sí que tenemos que ver es por ejemplo lo que te decía si son terrores nocturnos son pesadillas que está viendo que contenido se está viendo en la tele eso me parecía súper interesante porque a mí es lo que me ha ayudado mucho con Oscar que es verdad que les encantan los superhéroes la batalla final de Avengers no sé qué pero claro es que son todo el rato peleas claro es que es lo que es que él tiene los superhéroes tiene todos los Power Rangers tiene todo claro pues ¿qué hacen los superhéroes? los superhéroes no se sientan a tomar el té los superhéroes se pelean entonces es normal que él juegue con sus superhéroes y se peleen pero claro a ti te pones pelos que esté todo el rato peleando mira hoy hoy me decía el pequeño que tendríamos que tener otro bebé que a ver si podía ser una niña porque claro quieren ver Star Wars quieren ver Marvel quieren ver superhéroes y les he dicho que a mí claro todas las películas de lucha pues que me cansan pero claro a mis hijos no les gusta Frozen es que no les gusta nada entonces claro quiero ponerles películas bonitas vallanas no sé qué me dicen que para mí entonces se ponen a jugar y se ponen a jugar a hacer el bruto es lo que me ha tocado tres niños es verdad que a veces me pinto las uñas si vienen y se quieren pintar las uñas pues sí vale perfecto pero no puedo jugar a tomarte con ellos juegan a Star Wars que luego es muy gracioso porque empiezan a jugar a Star Wars y luego acaban siendo padres y madres o sea hacen unas mezclas los pobres están siendo los nuestros ¿verdad? es verdad eso están empezando ahora papá no yo soy mi papá yo soy la mamá digo ay un juego que no es peor ay luz más de tres minutos por favor que dure más de tres minutos pero no voy a tus hijos se quieren un montón hoy que les he visto poniéndole la mascarilla le tienes que decir a Oscar pero ponte tú la tuya y está más pendiente de su hermano y si no que se ha quitado la suya para ponerse la de su hermano pues que le molestaba entonces si durante el juego saca su agresividad tampoco pasa nada de hecho los psicólogos cuando pasamos consulta infantil usamos muchísimo los juegos y permitimos que los niños expresen cómo se sienten a través del juego entonces es una manera de canalizarlo lo importante que me ponga a mí nerviosa que esté todo el día no quiere decir que en realidad él esté jugando mal porque en realidad él está jugando o sea que él está pegando al hermano y él no está rompiendo los muebles ni la tele está jugando con que Spiderman y Hull se pegan pues normal es que Spiderman y Hull ¿qué hacen? ¿tú los has visto alguna vez? ¿cómo es? o sea oye, Ana ¿qué hacemos? ¿hacemos las dos siguientes o hacemos otro día? ¿cómo quieres? bueno, no sé ¿qué nos dicen por ahí? no sé todavía tenemos casi la misma gente que ha empezado o sea ¿qué hacemos? ¿no se quiere ir a dormir esta gente o qué? tenemos no queréis ir a Beniflis las siguientes preguntas y si no pues conectamos otro día como queráis a nosotros a nosotras nos da igual podemos conectar otro día si queréis ¿qué nos quedan? yo nos queda lo que queráis yo mira incluso podemos dejarlo otro día porque a mí me gustaría que habláramos del tema de las salidas cuando tengan que salir los niños hoy me decía el mío de 6 años que le he dicho tienes ganas de ver a tus amigos y me ha dicho no quiero verlos nunca más ahora me he vuelto solitario me ha dicho porque claro lleva muchos días mañana Oscar tiene una videollamada y me ha dicho no quiero verles en el ordenador quiero verles en el cole venga vale pues oye pues recopilo otro día más preguntas porque teníamos que hablar un poco más del insomnio que ya hemos hablado de los niños que tienen miedo a salir de casa que ya hemos hablado y pues de que hay mucha gente que está viviendo una situación así muy tensa en casa y que siente pues que no responde así a los niños también como debería cosa que es lógica y normal pues porque en cada cosa en cada casa se está viviendo pues una situación me había cogido esas pero tengo un montón de preguntas o sea que si queréis bueno yo este directo lo voy a guardar vale y si queréis la semana que viene pues o cuando queráis pues hacemos otro vale así yo me voy así yo me voy al salón con mi marido y no provoco un divorcio porque el domingo tengo uno de hacemos un directo Isa y yo de pareja y no vaya a ser que el directo lo haga separada pero vais a hacer con cosas de pareja sí ah pues me lo apunto me lo apunto el domingo el domingo venga el domingo no hay serie el domingo nos toca el directo eso de pareja y el nuestro después de la salida a ver qué tal muchas gracias a ti un placer como siempre y nada espero que os haya gustado un besito a Sebas adiós